Soy una persona sorda. Actualmente estoy estudiando y ahora también estoy buscando empleo, aunque tal y como está la situación no es fácil. Sí que me encuentro con barreras. Lo que pasa es que no son tampoco muchas. En mi familia somos todos sordos y en el instituto tengo intérprete de lengua de signos. Pero si hubiese algún tipo de recorte en este sentido, sí que volveríamos hacia atrás. Entonces sí que me encontraría con más barreras. Por ejemplo, porque para ir a una conferencia, si no me ponen intérprete, no me enteraría de nada. Y para el tema de la búsqueda de empleo, ahí sí que noto que las personas sordas lo tenemos bastante peor. Pues nada, le animaría mucho, le intentaría ayudar, porque sabemos que ahora en la situación en la que estamos, el esfuerzo es el doble. Pero si le podemos ayudar, mejor. Pues la verdad es que en esta campaña, con todo lo que se dice, he aprendido muchísimas cosas. Pero la frase que más me ha gustado es la de lucha. Y la del tema de que tenemos que ser rebeldes, que hay que moverse, que nos tenemos que unir, protestar y demostrar lo que valemos. ¡Gracias!